... Vítoni jugando, es bueno lo que hace por allí Vareiro, abriendo por derecha para que se venga Báez, el centro de Báez, le quedaba por allá Vareiro, atención con la derecha, está adelantado, sí señor, adelantado, no sirve aquello, está adelantado, sanciona el juez asistente... Esto será la tónica, acá va a profundizar la amplitud de cancha que tiene el cuadro Olimpia, claramente adelantado, sí señor, recepciona, Mena estaba un metro y medio más adelantado. Jugaba rápidamente allí en esa pelota, Peruvilla rescataba, le queda otra vez el balón a Ortiz, jugaba Ortiz por abajo, es bueno lo que hace Olimpia en el comienzo del partido, ¡Oh, Herrera! Le queda otra vez a Salgueiro, el centro, ¡Oh! Se salva nuevamente la U, se la sacaron allí a Freddy Vareiro, era el gol de Olimpia, de la raya, de la línea prácticamente otro milagro en área azul. Sacaba mal desde el fondo Martínez, le quedó a Pitoni, Pitoni la cambia para Ariosa, llegaba Duma allí, haciendo la cobertura, pero se la entregó Ariosa, cuidado, el centro... ¡Oh! Ortiz, que llega para darle en área chica, la pelota se desvía, y se salva otra vez la U, la viene a buscar Pepe Rojas, otro pelotazo de Rojas, va a buscar por arriba Igor Lichnovsky, no pudo Lichnovsky, sobró la pelota, va, es como puede, saca, el balón queda ahí mismo, la tiene Uvilla, Uvilla hacia atrás para Lichnovsky, le da Lichnovsky... Silva la manda al córner, segunda intervención de riesgo del portero uruguayo de Olimpia, le da Ramón Fernández al segundo palo, saltaba por allá buscando Mena, atención, el cabazón, ¡ay, gol! La pelota entró, ¿qué dice el juez? Que no entró, y que se salvó de milagro, Olimpia. Ahí está la reiteración, me parece. Qué difícil, ¿eh? Es difícil poder determinar, ¿eh? Para mí entra, devuelve la pelota Jimansur. Rojas que no puede, Vareiro jugando con Salgueiro, ahí está Salgueiro, balón profundo para Ortiz, le puede pegar a Ortiz, ¡ay, gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia del Paraguay! Muy libre recibe Ortiz, define tras la salida de Johnny Herrera, y en cinco minutos de este segundo tiempo, cero para Universidad de Chile, uno para Olimpia del Paraguay. Y Richard Ortiz, el capitán lo hizo. Le queda el balón a Martínez, es la última para la U, el centro buscando a Díaz, sacaba Mansur, va otra vez Martínez, lucha con Ortiz cuando termina el partido. Finaliza el compromiso aquí en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Cero para Universidad de Chile, uno para Olimpia del Paraguay, que clasifica a los octavos de final de la Copa Villestón Libertadores. Es el primer clasificado del grupo siete. Disputarán el segundo cupo, Newell's All Boys de Argentina, que tiene en este instante nueve puntos, y la Universidad de Chile, que se queda con seis.